Fuentes Carranzo, donde hacía duras críticas hacia nuestra administración, en el sentido de que había falta de seguridad pública, de que había depotismo, falta de atención a las comunidades, incluso descalificaba a los partidos que lo llevó a cargo, a Gabriel Vargas Lorenzo. ¿Qué le contesta a estas peticiones? Pues mira, nosotros tenemos que responder con trabajo. Ahorita leo un comunicado que él emitió, un boletín de precios, donde dice que no estamos atañando a las comunidades. Puedes constatar que ahorita estamos hablando directamente de una comunidad. Hemos hecho un trabajo importante en las comunidades, más de 100 millones de pesos se han invertido en este año en comunidades, nada más en programas de techo digno, recámaras adicionales, biodigestores, estufas, suman casi los 70 millones de pesos en inversión en este año, nada más a todas las cultas auxiliares, aparte de proyectos productivos, aparte de obras de nenaje, en agua potable, que sin duda es una inversión histórica para las propias, ¿no? Y buscando recursos por todos lados, es lamentable que una persona que no vive en la ciudad, que no está radicando en Morxinango, se deje llevar por comentarios de partido o de grupos, yo le invito a que me acompañe, que haga un recorrido conmigo como lo hacemos día a día con todos ustedes y que constate el trabajo que estamos haciendo con esta intensidad como lo estamos haciendo hoy en día. Acerca de este nepotismo, ¿de qué le habla que hay familiares trabajando en el ayuntamiento? Pues la verdad son dos casos que son en donde hay parentescos, pero son trabajos independientes y son trabajos que son de manera muy profesional y que han dado excelentes resultados para Morxinango. El tema de la Secretaría de Desarrollo Social es un tema muy importante que lleva a Gregorio Castro y que ha logrado precisamente cambiar esta sensibilidad con la gente. Tú volteas a ver y mira quien me acompaña, precisamente se debe a este trabajo, a esta sensibilidad que se tiene ahora en la atención a comunidades, ¿no? Monse, su esposa, está trabajando en el Instituto de la Mujer. Mañana, el día de mañana, tenemos un trabajo muy importante para prevenir la violencia contra la mujer en Morxinango, en donde vamos a hacer una campaña importante en el transporte público. La verdad, hay mucho trabajo y es lo que nos respalda. Hay un compromiso más allá que de trabajo. Y eso es lo que hemos pedido a todos y cada uno de los colaboradores en estos ministros. Presidente Gabriel... Ahora, si se refiere a que en el DIF estoy trabajando mi esposa, pues bueno, pues normalmente así se da, ¿no? Que en el DIF trabajen las mujeres, que trabaje la compañera de uno en un proyecto similar a como nosotros pensamos, ¿no? De atender a la familia con una gran sensibilidad y con este humanismo que caracteriza a esta administración. Dijo que se les viendaba en el partido de su trabajo. Pues, híjole, desafortunadamente siempre hay expresiones que no están de acuerdo cuando se trabaja bien. Es lamentable. Por un lado, estamos sumando un gran grupo, como lo que ahorita estamos haciendo, gracias a una gestión de un grupo social importante en el país. Y, pues bueno, es todavía más triste que quien emite este tipo de opiniones, pues sea gente que no esté viviendo en la comunidad, que no conozca las comunidades. Porque si tú le preguntas, o te lo llevas a dar la vuelta por las comunidades, ni siquiera saben cómo se llaman. Entonces, la verdad, es lamentable que una persona que venga de fuera haga este tipo de comentarios. Se manifestaba que no hay acercamiento con usted. ¿Él ha venido a buscarlo o ha hecho alguna gestión que usted no haya querido? ¿Serán elecciones que vienen próximas? Pues yo creo que por ahí está, ¿no? Bueno, quizá la sensación de que estamos abiertos a trabajar con la gente más que con grupos políticos. Nosotros no respondemos a intereses de ningún grupo político. Siempre buscamos beneficios para nuestra comunidad. Y si alguien nos abre las puertas para gestionar, como es el caso de ahorita, en donde estamos, que esa es la muestra, pues adelante, hermano, ¿no? Bienvenido. Bienvenida a la gestión, ¿no? Pero es una pena que se sigan encabezando grupos políticos desde afuera. O sea, hay que estar adentro, hay que estar en la comunidad, hay que hablar con la gente, hay que conocer lo que piensan. Y no nada más dejarse llevar por los ratos, en este caso, electoral. Él habla de la inseguridad, incluso pide la renuncia del secretario de Seguridad. Pues te vuelvo a repetir, lo mismo es alguien que no vive en Bolsín, que ha estado, si a lo mucho, 15 días o 20 días en el transcurso del año en nuestro municipio, es mucho. Entonces, pues, que opine la gente que está trabajando, la gente que invirtió en su municipio, que está sacando adelante las fuentes de empleo y que está colaborando, por cierto, muy bien con nosotros, ¿no? Entonces, yo ahí, la verdad, este, voy a estar abierto siempre. Lo tomo como una, como una crítica constructiva. Y pues ahora, pues, adelante a trabajar, ¿no? Digo que nos tomamos lo bueno de esto. ¿Qué les da que para la gente que va a escuchar al otro lado, que va a decir, ayuntamiento trabajando? Pues el ayuntamiento está trabajando, mira, ¿de dónde estamos? La gente está contenta, nos recibe con gusto, nos atiende muy bien, nos espera pacientemente. El presidente auxiliar es un chavo muy dinámico que lleva el ritmo de la administración y que, pues, yo lo conocí trabajando aquí, ¿no? O sea, coincidimos. Me cae muy bien porque es un chavo que mueve la mano y agarra el pico, agarra la pala y se pone con los vecinos a trabajar. Entonces, yo lo felicito. Esa es la gente que queremos. Esa es la gente que hace falta en Bocchinango. Ya estuvo bueno de andar haciendo grilla barata y, sobre todo, grilla desde afuera, ¿no? Que es lo que luego afecta. Un saludo a todos y cada uno de los medios, las personas que los ven, los sintonizan, los escuchan o los leen en sus diferentes medios. Un saludo y un abrazo muy fuerte del presidente. Muchas gracias.